R5, R5 Con el más romántico de Honduras Elmer Rides Hola, soy de nuevo yo El que te dice cositas de amor Hola, acéptame esta flor Qué cortador del jardín del amor Y me hace desaflor Muchas cositas de amor Cositas que van del mundo de mi corazón Y me hace desaflor Muchas cositas de amor Ándale, no seas malita Ven, dame tu amor Hola, muchacha ¿Cómo se llama? Con solo verla sé que usted es una dama Me da su nombre y no se asombre Yo soy un caballero pero quisiera ser su hombre Niña, dame un chance de invitarla al salir Sabe que conmigo usted se puede divertir Yo soy sincero y no le miento Con solo verla en la pube yo me siento Y me hace desaflor Muchas cositas de amor Cositas que van del fondo de mi corazón Y me hace desaflor Muchas cositas de amor Ándale, no seas malita Ven, dame tu amor Oiga, niña bella, le regalo esta rosa Usted me gusta porque es la más hermosa Oye, que la deseo, así son las cosas Como me gustaría que usted fuera mi esposa Para besarla, llamarla a usted Para complacerla y hacerla a mi mujer Niña, comprémosla que la quiero tener Solita en mi cama pa' poderla complacer Eres la mujer más bella Eres como una doncella A mi se me lleva un beso Por darte un beso con gusto voy Ahora que la tengo cerca Niñérela No quisiera usted besarla Niñérela A mi se me lleva un beso Por darte un beso con gusto voy Soy el que te susurra cosas al oído Soy el que contigo quiere ser más que un amigo Anda, di que sí, disfrutemos lo prohibido Que te voy a besar hasta debajo del ombligo Mientras tú lo empiezas disfrutemos de esta cumbia Porque esto lo baila hasta mi gente de Colombia Esa respuesta que me tienes es muy obvia Cuando esto termine sé que tú serás mi novia Y me hacen esa flor Muchas cositas de amor Cositas que van del mundo de mi corazón Y me hacen esa flor Muchas cositas de amor Ándale, no seas malita Ven, dame tu amor Ángel Cano Tú sabes que nosotros sí marcamos la diferencia Así es Elmer Pides R5 AC Record R5 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 Gracias por ver el video